Porque llegué a la conclusión de que hay mucho talento en provincia, por estos lados, mucho autor, mucho compositor, que no llegan a conocerse en todo el país. Y yo dije, no, yo voy a hacer algo para poder apoyar a esta gente maravillosa que hace tantas cosas lindas y no se conocen. Y grabé entonces una producción de Didier González Asturillo, que es mi productor-manager en este momento, y del maestro Eduardo Gajardo Schmidlin, con canciones hay boleros, hay cuecas, hay tonadas, hay... ¿Qué más hay, maestro? Trámame, chamame. Y este valsecito, que se llama... Se mojarán tus ojos. Lo pongo a consideración de ustedes. A ver qué va a pasar con esto. Vamos. A ver qué va a pasar con esto. Se mojarán tus ojos cuando escuches mis canciones, cuando mires los rincones y no sientas que ya vivas. Se mojarán tus ojos cuando escuches que te llaman y no siento yo quien habla, tú con rabia, con ganas. Se mojarán tus ojos cuando escuches que te llaman y no siento yo quien habla, tú con rabia, con ganas. Se mojarán tus ojos cuando escuches mis canciones, de esos besos que te llaman y no siento yo quien habla, de esos besos la llaman morada que yo siempre te entregué. Se mojarán tus ojos cuando escuches mis canciones, gracias. 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 Gracias.